Antonio de mi vida, empezaré diciéndote que ayer, día de la Virgen, confesé y comulgué. Y tú ya sabes lo que eso significa en mí, que jamás lo hice. La vida de una persona puede cambiar solo en unas horas, y la mía ha cambiado. Habla, grita, que ahora sí, ahora sí te escuchamos. Y ha sido el golpe tan fuerte y doloroso que hasta mis ideas se han transformado. Querida Lili, ojalá hoy los derechos sean más que palabras y sean hechos. Lo único que no cambia, por el más esfuerzo que hago, es el pensamiento que lo tengo fijo. Obsesionado en nuestros hijos, nuestros. Antonio, no lo dudes ni un momento, tuyos y míos. ¿Quién cuida a Rafaelín? ¿Quién hace las trenzas a mis niñas? ¿Estudia a Antoñito? Los tengo clavados en mi alma, a los cinco, y a ti. Pero sobre todo mi niño, mi Rafaelín, ese es mi mayor martirio. Solo le diré que entre el disgusto de tener los pechos llenos de leche y no poderla sacar, quisiera morirme. ¿Qué impotencia has tenido que sentir al no poder ver a tus hijos? Anúlame de tu vida, pero por Dios, déjame al lado de mis hijos. Antonio, por la Virgen, tú sabes dónde me has enviado. ¿Tú tienes idea siquiera de lo que es un manicomio? No, tú no lo sabes. Efectivamente, Lili. Solamente los que hemos estado allí sabemos lo que se pasa. Yo te lo suplico. Si algo bueno hice en la vida, en memoria de ello, vengas tú con los dos niños el domingo y comulgaremos los cuatro en la misa de diez. ¿Conseguiste que supieras lo que es un manicomio? Te prometo no hablarte para nada de irme. Quiero cumplir el castigo que tú me impongas. Siento que estás siendo demasiado dura contigo misma. Estoy aquí, en el manicomio de Leganés. Con esta sola frase te darás cuenta de mi pena que es infinita. Ojalá hoy los hospitales sean centros de salud y no centros de encierro, donde escondemos lo diferente y lo diverso. ¿Se imagina el cuadro? No, de ninguna manera. Una cosa es contarlo y otra pasarlo. Ojalá tus cartas sirvan para que muchas otras voces hoy sean escuchadas. Si te ofendí, perdóname y ven por mí. Sé que subiste el domingo y ni siquiera preguntaste por mí, porque mi vergüenza por lo ocurrido es cierta. Que para mí no hubo jamás hombre alguno que no fueses tú. Sé que he sido ligera y quizá algo peor por lo que todo me condena. Es mi dolor de saber que no me quieres, que me aborreces, como tú me has dicho más de alguna vez. Piensa en nuestros hijos y perdóname. Escríbeme enseguida y no te olvides de tu desgraciada Lili. Si no vienes pronto, acabaré solo sabe Dios cómo. Tú y solo tú eres quien ha de disponerlo. Ojalá hoy la educación y la sensibilización y el respeto hagan realidad tus sueños. Por Dios, ven que yo pueda verte y consolarme un poco. Te espera ansiosa, Lili. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.